Yo, yo, what's up, what's up? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas Nachos. Cali habla Cero Mundo, AKS Man, para los que sea mejor conocido como Carnicero, Dope y Carnicero, representando con los Buda Banders, Colombian Connection, saludos a Cali, Recartel, todos los breakers, los b-boys, los DJs, los grafiteros, los promotores, la gente de radio, toda la gente que está en parte de lo que es el hip-hop caleño, el hip-hop en Cali, el hip-hop colombiano, más que todo, rap en español en la casa, ya sabes, siempre representando el movimiento, you know what I'm saying, y espero que a ustedes les guste lo que viene en el futuro, vamos a entregar mucha música para ustedes, vamos a mantener todo esto vivo, espero que hacemos un documental, un museo, lo que sea, porque lo que estamos haciendo, lo que vivimos es una historia que tiene que ser documentado, las nuevas generaciones tenemos que apoyarlos también, ellos están manteniendo toda la cultura, las cosas que hicimos, lo que abrimos, lo que luchamos para que ellos también pueden comer su pan de cada día, ¿sí o no? Entonces, un saludo ahí a todos, un abrazo, los extraño, espero verlos pronto, ya sabes, yo, carnicero, también, ex-integrante de los traficantes, saludos a J-Capo, a todas las people ahí que están acá en el grupo, yo, look out for the new stuff, realismo de un mágico, ya está disponible en todos sus discotiendas digitales, también pueden ir a seromundo.com, búscame seromundo en todas sus redes sociales, o más fácil va a seromundo.com, yo, peace, we out.